Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que moldee nuestras vidas para ser más como tu Hijo. En el nombre de Jesús preguntamos, Amén. La tercera epístola de San Juan Apóstol El anciano al muy amado gallo, al cual yo amo en verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas cosas, y que tengas salud, así como tu alma está en prosperidad. Ciertamente me gocé mucho cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, así como tú andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que éste, el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente haces todo lo que haces para con los hermanos y con los extranjeros, los cuales han dado testimonio de tu amor en presencia de la iglesia, a los cuales si ayudar es como conviene según Dios, harás bien. Porque ellos partieron por amor de su nombre, no tomando nada de los gentiles. Nosotros pues debemos recibir a los tales para que seamos cooperadores a la verdad. Yo he escrito a la iglesia, mas Diótrefes, que ama tener el primado entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo viniere, recordaré las obras que hace hablando con palabras maliciosas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y prohíbe a los que los quieren recibir, y los echa de la iglesia. Amado, no sigas lo que es malo, sino lo que es bueno. El que hace bien es de Dios, mas el que hace mal no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la misma verdad. Y también nosotros damos testimonio. Y vosotros habéis conocido que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribirte por tinta y pluma, porque espero verte en breve, y hablaremos boca a boca. Paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos por nombre. Comentario de Mateo Henry III de Juan capítulo 1. Esta tercera epístola de Juan está dirigida a un gentil convertido. El alcance es elogiar su firmeza en la fe y su hospitalidad, especialmente a los ministros de Cristo. Versos 1 a 8. Los que son amados de Cristo, les encantará a los hermanos para su bien. Su prosperidad es la bendición más grande en este lado del cielo. La gracia y la salud son compañeros ricos. Gracia dará empleo a la salud. Un alma rica puede estar alojada en un cuerpo débil, y la gracia entonces debe ser ejercido en la presentación de la mencionada dispensa. Pero podemos desear y rezar para que aquellos que tienen almas prósperas, pueden tener cuerpos saludables, que su gracia brille donde todavía hay más espacio para la actividad. ¿Cuántos profesores hay, sobre los cuales las palabras del apóstol deben ser revertidos, y debemos desear ardientemente y rezar para que sus almas puedan prosperar, ya que su salud y las circunstancias lo hacen? La verdadera fe trabajará por el amor. Un buen informe es debido por los que reciben el bien, no podían sino dar testimonio de la iglesia, lo que encontraron y se sentían. Buenos hombres se regocijarán en la prosperidad del alma de los demás, y ellos están encantados de oír hablar de la gracia y la bondad de los demás. Y ya que es una alegría para los buenos padres, será una alegría para los buenos ministros, para ver a su gente adorno en su profesión. Galló por alto las pequeñas diferencias entre los cristianos serios, y libremente ayudó a todos los que llevaba la imagen, e hizo la obra de Cristo. Fue erguido en lo que hacía, como un siervo fiel. Almas fieles puedan oír sus propias alabanzas sin ser engreído, el elogio de lo que hay de bueno en ellos, los pone a los pies de la cruz de Cristo. Los cristianos deben considerar no solo lo que tienen que hacer, pero lo que pueden hacer, y debe hacer incluso las acciones comunes de la vida, y de la buena voluntad, según Dios, sirviendo a Dios en ella, y el diseño de su gloria. Los que libremente crea evangelio conocido de Cristo, deben ser ayudados por otras personas a quienes Dios les da los medios. Los que no pueden ellos mismos proclaman, aún pueden recibir, ayuda y tolerar a quienes lo hacen. Versos 9 a 12. Tanto el corazón y la boca deben ser vigilados. El temperamento y el espíritu de Dios les estaba lleno de orgullo y ambición. Es malo no hacer el bien a nosotros mismos, pero es peor para obstaculizar los que hacer el bien. Esas precauciones y consejos tienen más probabilidades de ser aceptado, que se sazona con amor. Siga lo que es bueno, porque el que hace lo bueno, como deleitándose en ella, es nacido de Dios. Evil trabajadores en van o pretender o cuentan con conocimiento de Dios. No sigamos lo que es orgulloso, egoísta, y de un mal diseño, aunque el ejemplo se puede dar por personas de rango y poder, pero seamos seguidores de Dios, y caminar en el amor, a ejemplo de nuestro Señor. Versos 13 y 14. Este es el carácter de Demetrio. Un nombre en el Evangelio, o un buen informe en las iglesias, es mejor que el honor mundano. Pocos son buen testimonio de todos, y a veces es mal que es así. Feliz aquellos cuyo espíritu y conducta les elogiar ante Dios y ante los hombres. Debemos estar dispuestos a dar nuestro testimonio a ellos, y es así cuando los que se alaban, se puede apelar a la conciencia de los que conocen la mayoría de los que se elogió. Una conversación personal juntos a menudo ahorra tiempo y problemas, y los errores que se elevan de los cartas, y los buenos cristianos pueden también esperar ver entre sí. La bendición es, paz a vosotros, toda la felicidad que usted asistió. Aquellos bien puede saludar y saludarse unos a otros en la tierra, que esperan vivir juntos en el cielo. Mediante la asociación con y copiar el ejemplo de este tipo de cristianos, tendremos paz interior, y vivir en paz con los hermanos, nuestras comunicaciones con el pueblo del Señor en la tierra será agradable, y serán contados con ellos en la gloria eterna. Gracias por escuchar. Si quieres saber más sobre Jesús y lo que el Evangelio significa para ti, entonces ve el video que se muestra a la izquierda de la pantalla y no olvides suscribirte. Que el Señor Jesucristo bendiga tu día.